Cualquier estúpido por ahí le pueda decir a ustedes, tengan ese contacto con el libro, que es muy importante. A mí me ha servido mucho. Excelente. ¿Y qué ves, K.R., para la realidad ahora mismo cultural y artística? ¿Y cómo puede contribuir a cambiar la realidad social en la que vivimos hoy en día en nuestra República Dominicana? Mira, a veces lo de decir cambiar resulta un poquito difícil. Como decía, por tanto. Sí, vamos a poner la portada. Yo creo que, mira... Que tenemos propuestas buenas que vienen por ahí, que vienen abriéndose paso, tenemos esperanza. Mira, yo sé lo que propone que hagamos una coalición de jóvenes, así comunicadores como tú, grafiteros como molécula, que nos juntemos ya sea a través de la red, que ya están los grupos de Facebook ahí, como sea. Y creemos esa herramienta y nos mantengamos en comunicación. Que cuando K.R. tenga un concierto, no sea un concierto de K.R., sea un concierto de todos nosotros. Cuando tú tengas un evento, sea un evento de todos nosotros. Y que nos demos la mano en todo esto, que se sepa que no estamos solos. Y si estamos solos, por lo menos nos acompañamos nosotros mismos, porque no es fácil el constante ataque. Por ejemplo, mis temas... Ahora sale el video ahí en pantalla. Hace ratito ponían el video en pantalla. Pero ojalá que me equivoque, pero no creas que ese video va a salir en muchos canales, aquí, en todos los lados, tú sabes. No por la calidad del video o lo que sea, pero tú sabes cómo es el asunto de esto. Hay que ir cambiando, tú sabes, construyendo. Me gusta el video de K.R., yo lo voy a poner. Me gusta el grafite de molécula, yo lo voy a poner, lo voy a nombrar, lo voy a mencionar. ¿Por qué no? Tú sabes. Y que se sienta que somos una comunidad, porque de hecho lo somos. No de raperos, no de grafiteros, sino de jóvenes que quieren hacer cosas. En un país que está ahí, tú sabes, un país que está ahí, aquí no hay un plan para la juventud. Nosotros necesitamos un plan, no unos premios, un plan. Mira, estos son muchos premios que yo tengo aquí. Muchos premios. Aquí hay cinco premios, cuatro premios. O sea, eso es lo que necesitamos nosotros, que se hagan cosas. Los jóvenes quieren trabajo. Cuando tú llevas, por ejemplo, el pasado fin de semana teníamos Poetas para el Colmado. Quiero felicitar a... Quiero felicitar a los muchachos de Poetas para el Colmado, al colectivo PPC, a Pippen, a todos esos muchachos que... A Tony Teng. Y por qué no al secretario de Cultura, José Antonio, que está apoyando a estos muchachos. Eso es lo que nosotros necesitamos, tú sabes. Apoyo real. Estamos ahí en un colmado de San Cristóbal leyendo poesía. Qué bien, qué interesante. Y yo creo que tú... Y dimos unos talleres de títer a los niños. Yo creo que tú ves el interés de la juventud de hacer cosas. Entonces, ¿por qué no? Si hay un presupuesto para eso, ¿verdad? Muchísimas gracias. Como tú, bien decía, yo estoy completamente de acuerdo. Cada uno de nosotros somos agentes de cambio. Y criticar...